Hoy quiero volver, mejor que no me voy a dar Hoy yo vivo miedo, a ver en la su vida Ruego, 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 ruego A través del vaso yo la sigo voliendo Porque como un loco la sigo creyendo, la sigo creyendo Hoy dejamos los américos, dicen que la sigan en la cueca Y dicen que soy alguien, a ver en la su vida Y siempre lo he hecho con la su vida, en la su vida Y siempre lo he hecho con la su vida, en la su vida Y siempre lo he hecho con la su vida ¡Vale! ¡Ay mamá por Dios! ¡Por Dios se va a resolver! ¡Que me siga la tampona! ¡Que me soñen en el infierno! ¡Es más del lío perdido! ¡Y todos los corazones y todos los corazones! ¡Para que venga el poderito! ¡Vale! ¡Ay mamá por Dios! ¡Y todos los corazones y todos los corazones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me sigan las tamboras! ¡Que me soñen en el infierno! ¡Que me soñen en el infierno! ¡Que me soñen en el infierno! ¡Y todos los corazones y todos los corazones! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!